En lo que va de 2021, la cifra de contagios por coronavirus en la Perla del Sur se multiplica 18,5 veces más que en los primeros meses de la pandemia de 2020. En conferencia de prensa en la Dirección Provincial de Salud, la doctora Arielis Crespo García, jefe del Departamento de Vigilancia, informó. En el día se confirmaron nueve casos, todos autóctonos pertenecientes a los municipios de Cienfuegos, Cruces y Palmira. En el caso del municipio de Cienfuegos, el área 1 con un caso, el área 2 con cuatro casos, el área 3 con un caso, el área 4 con un caso, el área 5 con un caso y el área 7 con un caso. Los municipios de Cruces y Palmira, un caso cada uno. Se reportaron tres egresos en el hospital, es decir, en la sala de COVID del hospital del CEA, de los pacientes que teníamos activos. Se mantienen activos casos confirmados, un total de 39. Y tenemos 281 pacientes ingresados en las categorías de sospechosos y contactos. También en la hotelera de la CEN, tenemos un total de 34 viajeros. Y en el día de ayer, nuestro laboratorio nuevamente vuelve a confirmar que ni estas muestras, de las cuales 11 resultaron ya confirmadas por vía grave, fueron los casos que se notificaron. No existen viajeros del quinto día pendientes porque ya los viajeros todos están en la hotelera de la CEN y diariamente con ello, como les explico, se mantiene la dinámica y no hay ninguno pendiente de resultado de su PCR para ser egresado. Continuar recalcando de la población la disciplina, la responsabilidad social que tenemos todos y cada uno para tratar de detener la pandemia que estamos hoy enfrentando. El uso del nasobuco en todos los lugares, en todos los espacios, siempre insisto en la importancia que tiene el uso del nasobuco cuando estamos incluso dentro de la casa. Y otro asunto muy importante que necesitamos recabar de nuestra población es, ante cualquier persona con manifestaciones respiratorias o malestar general o febrícola, por favor dirigirse a su médico de familia, a su policlínico, es decir, presentarse ante las autoridades de salud para poder ser evaluado y conducido por el sistema hacia el mejor lugar que el paciente requiera en ese momento. Es muy importante, nosotros continuamos ante cada caso sospechoso, ante cada caso confirmado a la COVID-19, ingresando todos los contactos de los casos. Ante la alta dispersión del virus por todo el país, a la cual no escapa sin fuegos, la acta de responsabilidad y la vigilancia social se erigen como el mayor antídoto. Primitivo González, Noti Sur.